Japón es un pequeño país ubicado en un arquipélago en el océano pacífico, con una superficie de 337 mil kilómetros cuadrados y, para 2023, una población de 125 millones de habitantes en un espacio bastante reducido. Japón es un país en el anillo de fuego, lo cual ocasiona que existan varios volcanes y montañas en su territorio, así como terremotos. Tiene estaciones del año muy definidas, con veranos húmedos y cálidos e inviernos muy fríos y con nieve. Su territorio está cubierto por bosques y montañas, así como playas muy bonitas. El nombre de Japón se pronuncia Nihon en el idioma japonés, el cual se escribe con los caracteres para sol y origen, por lo que se dice que Japón es el país del cual se origina o sale el sol, lo cual explica el diseño de su bandera. Los principales vecinos de este país desde tiempos antiguos han sido China y Corea, de donde se originan muchas de sus costumbres, tradiciones, su religión e incluso su gastronomía, aunque también tuvo influencia del continente europeo en la antigüedad, como lo era con Portugal, ya que era el único país de Europa con el que hacía intercambios, el cual luego cambió con Inglaterra. El idioma oficial, y también el más hablado en Japón, es el japonés, un idioma que comparte muchas de sus características con el chino, como lo es su escritura, pero también desarrolló sus formas de escritura más simplificadas, como lo son el hiragana y el katakana, sistemas de escritura simplificados que, a diferencia de los caracteres chinos tradicionales, o kanji, significan sílabas en lugar de ideas, lo cual los hace muchísimo más simples de utilizar en la vida diaria. El matrimonio suele ser muy importantísimo en Japón. Al inicio del matrimonio, pues ambos trabajan. Una vez que la mujer se embaraza y tiene su primer hijo, pues ella se encarga directamente de las labores de la casa, de la creencia del niño, incluso de las finanzas del hogar. Por otro lado, mientras que la mujer se encarga de las labores de la casa, el esposo tiene que trabajar horas extra. Puede que vuelva a muy altas horas de la noche, o puede que vuelva solo los fines de semana. Por otro lado, los hijos tienen como principal objetivo el estudio general, y pues los padres se aseguran que haya un ambiente apropiado en el hogar para el estudio. En Japón, el noviazgo suele ser visto un poco más con seriedad comparado con culturas occidentales. Al momento en que en Japón alguien entra en noviazgo, se considera que va a contar el matrimonio con esta persona. Suele verse muy mal cuando una relación se toma la ligera, y pues espera que los jóvenes se casen entre los 25 y los 35 años. El sistema educativo de Japón es caracterizado por un alto nivel de disciplina y por ser muy competitivo. El programa de educación consiste en 6 años de primaria, 3 de secundaria y 3 de preparatoria, seguido por 4 años de universidad en promedio. Los horarios de estudio suelen ser de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde, seguidos por limpieza de las instalaciones por los alumnos, y de actividades a extracurriculares, las cuales suelen ser obligatorias en algunos casos, por lo que los alumnos suelen salir de las 4 a las 5 de la tarde todos los días, excepto los sábados. La calidad del sistema educativo es impresionante, con alto desempeño en materias académicas, estudio regular del idioma inglés en muchas instituciones, aprendizaje para uso de la vía diaria con materias como economía doméstica y desarrollo de disciplina mediante la limpieza de la escuela, uniformes y código de vestimenta estrictos, así como desarrollo deportivo y artístico. No queda duda, porque tienen una alta tasa de alfabetización del 99%. Sin embargo, las altas expectativas suelen ser mucho para los estudiantes en ese sistema, por lo que la ansiedad y depresión por bajo desempeño en la escuela es un problema que ha plagado el sistema educativo por años. Japón en general no tiene mucho desempleo. Incluso después de la pandemia COVID-19, el desempleo solo llegó a un pico alto de 2.5%, lo cual es muy bajo para estándares internacionales. Pero en los casos de que una persona pierda su empleo y haya trabajado por 6 meses antes de esto, tiene derecho a beneficios de desempleo del gobierno que lo ayuden a obtener solvencia económica para mientras busca su siguiente empleo. Además, el gobierno japonés tiene un órgano que se dedica a buscar empleo a las personas que lo buscan, por lo cual el desempleo no es un problema muy grande. La música tradicional de Japón tuvo muchísima influencia de sus vecinos, Corea y China, y utiliza sus instrumentos tradicionales como son el Koto, la Biwa y el Cho. Mientras que música más moderna suele tener influencia más occidental, como lo es con la electrónica o incluso con algunas lletas que tienen en inglés. En Japón se tiene muchísima variedad de comida. Se suele utilizar como para el platillo principal el arroz como día a día, y también los fideos, en una sopa que ellos conocen como ramen. Muchas de las influencias de su comida vienen del budismo. En cuanto fue introducido a Japón, ven la era Kofun. Pues en este periodo se prohibió comer lo que es la carne, y pues solo se podía comer pescado. Y pues fue... El pescado es algo muy abundante por el hecho de que Japón es una isla. Entonces fue hasta la era de Meiji que se penalizó el consumo de la carne y para poder permitir la influencia occidental en el país. La cultura japonesa suele tener muchas costumbres y tradiciones que afectan mucho la vida diaria. Por ejemplo, una de ellas y de las más notables suele ser el saludo de la reverencia, el cual se hace con las manos a los lados por los hombros y con las manos juntas al frente en la cintura por parte de las mujeres. Mientras más se inclinen, es más formal el saludo. Ellos suelen referirse entre sí por sus apellidos, y suelo llaman por primer nombre a sus amigos muy cercanos o familiares o a su pareja. Además, suelen hablarse con sus hijos a sus nombres como San, cuya traducción aproximada es señor o señora, Sama, cuya traducción aproximada es don o doña o senpai, que se usa para personas con más experiencia que uno en ambientes laborales o estudiantiles. Por último, suelen quitarse los zapatos al entrar a ciertos edificios como casas, escuelas o ciertas tiendas, y suele ser importante dar pequeños regalos a los amigos, familiares e incluso a los vecinos. En Japón, los colores suelen tener un significado como lo tienen en diversas culturas. Entre algunos ejemplos existen que el rojo es considerado un color de alegría y celebración, pero en algunos contextos también puede significar sangre, sacrificio o pasión. El azul representa fidelidad y calma, y es un color popular para uniformes de oficinas y escuelas. El verde significa juventud, naturaleza, energía y vitalidad, mientras el amarillo es considerado un color sagrado en Japón oriental, pero un color de la traición en Japón occidental. El rosa significa feminidad, primavera, juventud y salud. El café suele emplearse para representar durabilidad, fortaleza y la tierra. El dorado y plateado suelen ser como colores de prestigio y riqueza, que significan precisión y masculinidad. Además de ser el color de luto en Japón, el negro suele verse como el color del enojo, el misterio y la noche. Y al final, el blanco es el color de la nieve, que significa pureza, verdad, pero también puede usarse en condiciones de luto. Entre algunas de las tradiciones más comunes en Japón, se encuentran las visitas a templos en lo que es el inicio del año. Se acostumbra a agradecer por los alimentos en voz alta con la frase Itadakimasu. Antes de comer, en los festivales de verano, pues son pompados artificiales y bendimias. El festival Obon en otoño es para ellos una especie de Día de Muertos, donde reacen a través de sus hijos juntos. Pues ellos también han adoptado unas festividades occidentales, como lo que es la Navidad, la cual suele tomar una orientación más romántica que religiosa, y pues el Día de San Valentín. Pero pues para ellos sigue otro nombre que es conocido como el Día Negro. Bueno, en este día se representa una oportunidad para las mujeres de dar chocolate al hombre que le gusta, y pues el hombre debe de regresar el gesto un mes después, en el Día Blanco, y pues ese día los hombres dan chocolate a las mujeres que les dio el chocolate en el Día Negro. Pero pues ese es un día después de los regalos. Algunos pasatempos tradicionales en Japón suele ser el Kendo o el Arte de la Espada, la cual se enseña en las escuelas, y en la secundaria se enseña el Ikebana, el arte de hacer arreglos florales, cuyos significados suelen ser diferentes dependiendo de la flor, y qué configuración tengan. Otro muy popular es la caligrafía tradicional, con pinceles de tinta, y las ceremonias de té. Las formas de comunicación en Japón suelen ser muy similares en estos días a los que son en el occidente, y tienen acceso a todos los servicios de comunicación instantánea como nosotros. Pero ellos pueden favorecer un servicio llamado LINE como mensaje instantáneo, en lugar de cosas como Messenger o WhatsApp que utilizamos en el occidente. Al momento de negociar en Japón, de las principales consideraciones que se deben de tomar es la honestidad. Ellos pues lo que buscan principalmente, y buscan evitar que cualquier socio o proveedor se atrape cambiando o moviendo números. Además, pues, mirad mal que un proveedor le vendrá incluso a uno de los competidores principales de Japón. Hay muchísimos factores al considerar la comunicación no verbal en Japón. Ellos suelen ofrecer té y café a sus invitados, y es muy descortés el no aceptar. Es importante hacer el saludo por reverencia a una inclinación considerable. Esto para mostrar respeto. El idioma principal para las negociaciones en Japón suele ser el inglés, ya que es la segunda lengua para muchos allá, pero el caso de que uno pueda negociar en japonés es algo que ellos aprecian mucho. En el caso de negociar, ya sea en inglés o en japonés, es muy importante emplear un idioma muy formal, y en todo momento evitar la negación directa, ya que lo consideran muy brusca y grosera. Al momento de tratar de negar, utilizan frases como tal vez no suene lo más conveniente, o por el momento deberíamos tratar otra cosa. Así que es muy importante poder leer entre las líneas al momento de negociar. En Japón suele ser muy importante el intercambio de objetos pequeños por ambas partes. Regularmente que son detalles pequeños puede ser ya sea polígrafos, una bolsa de té, algo que sea de tu cultura, o algo que tenga el logo de tu negocio. Al momento de dar el regalo es muy importante recordar que se debe entregar con ambas manos e inclinando un poco la cabeza. Al momento de recibir el regalo se debe hacer el mismo procedimiento, si no puede ser visto grosero. También es muy importante recordar que no se tienen que dar los regalos con un número ya sea número 4, porque el número 4 suele ser visto del grano suerte. En cuanto a los tiempos de negociación, los japoneses aprecian que uno vaya directo al grano y que las reuniones sean en Japón, de preferencia en Tokio. Las reuniones suelen ser en la mañana y a veces pueden haber un par de estas hasta que se tome una decisión. En la negociación es muy común que uno se siente frente a un grupo de personas que tienen la capacidad de tomar la decisión. A diferencia en otras culturas occidentales, es poco probable que te sientes solamente con una sola persona o un solo ejecutivo, ya que allá valoran más el grupo que el individuo y buscarán una alternativa que sea lo más conveniente para toda la empresa y todos sus departamentos y no solamente en un grado singular. Al momento del ciudadano, es muy importante que el museo en un régimen no se cabría en la de la familia y en la de la familia. En conclusión, las barreras principales en el momento de la comunicación y la negociación en Japón suelen ser relacionadas a las costumbres y a la manera de socializar, especialmente a que en la cultura japonesa, a diferencia de lo occidental, el grupo suele tomar prioridad sobre el individuo, lo cual causa muchos choques con otras culturas.